10, 9, sequección de inicio, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 19, 19, 20, 20. Hoy, me levanté pensando en que todos deseamos hacer de nuestra vida nuestra mejor carrera. cada quien con su propia motivación, la mía y no menos importante es simplemente el deseo de seguir adelante.